Un total de 116 nicaragüenses han fallecido en Estados Unidos hasta el 15 de octubre del 2023 según la organización Texas Nicaraguan Community. Algunos de los fallecidos lo hicieron mientras intentaban llegar al país norteamericano, otros mientras estaban ya asentados. Del total de personas que murieron, 39 nicaragüenses fue por infartos, siendo la principal causa y le siguen los accidentes de tránsito con 36 casos. Ocho nicaragüenses han sido asesinados en distintas circunstancias, otros dos perecieron en accidentes laborales. Además, se reporta una familia de tres integrantes que murieron en un incendio. Cuatro con nacionales perdieron la vida por sobredosis por el uso de estupefacientes e igual número decidieron quitarse la vida. Cabe señalar que la mujer nicaragüense no está a salvo de la violencia intrafamiliar ni en Estados Unidos porque cuatro mujeres fueron víctimas de femicidio. Hay 16 casos de ciudadanos que han muerto con enfermedades preexistentes o terminales por indigencia y otras causas, reporta la organización Texas Nicaraguan Community. Es lamentable estos números que sigan subiendo. Están causando luto y dolor al pueblo de Nicaragua, cita la publicación de Facebook para Noticias 12 Luisa Centeno.